Quiere saber más, y llega a los 60 años con una educación, tiene un 80%, 80% de pasar los 80 o más. Pero una persona que llega a los 60, no estudiado, no es muy a estudio, solo anda viviendo por viviendo, trabajando, 9 a 5, cubriendo nomás el cheque. Cuando llega a los 60, tiene nomás un 25% de llegar a los 80 o más. La Torá nos da larga vida, la Torá es maravillosa y los estudios hoy en día nos lo dicen. Tiene que ver con nosotros aquí en la tierra. Yo quiero que la pasemos bien estos 3, 4 días que tengamos acá. Comamos como nunca, riámonos como nunca, pasémosla bien. ¿Por qué? Porque son estos días los que nos alargan los demás días. ¿Estamos claros en eso, amados? Ok, bueno, veamos entonces, ¿tenemos Biblias hoy, Torá? ¿Algunos? Sí, ok. Ah, qué bueno, qué bueno. Ok, excelente. ¿Alguien me lo va a leer así fuerte? ¿Verdad? ¿Puedo leerlo así fuerte? Voy a ponerse ahí para los que están en el YouTube, ¿verdad? Pero se los vas a dar, me imagino. Ok, muy bien. Vamos a ir a Shemot, donde van a salir por primera vez esta fiesta. Shemot 23, 14 al 16. Esta sería la primera vez donde la fiesta de Sukkot sale. Ok. ¿23, 14, 16? Sí, 23, 14, 16. Fuerte, mi hijo. Tres fiestas de las peregrinaciones celebrarán para mí durante el año. Cuida la fiesta de los Baxa, siete días donde las Baxa van a hacerlo, como te he indicado en el planeta establecido en el mes de la primavera. Pues que en él saliste de mi israelí, nadie se presenta ante mí con las manos vacías, sino que lleve mis sacrificios para aprender cuando peregrine hacia la llave de Shonaia. También cuidarás de que lleve mis sacrificios. Bueno, también la fiesta de Katsir, que es de la cosecha de Shonaugot, fiesta de las primicias de tu labor. Dicurí que lo que se presenta en el campo, la ofrenda de los dos panes de Shonaugot, era de una primicia, o sea, la que habilita a la cosecha nueva para que de ella se hiciesen todas las primicias. De las demás opciones de Katsir y de la piedra de Shonaugot, se llevan al templo las primicias de Dicurí, de los frutos, y la fiesta de los Baxa, del acopio de sus cobros. Después del fin de año, cuando coseches todo lo que hayas sembrado en el campo, tres veces por año de verdad se alcance todo a donde el amo, o sea, en la creación Katsir y el uní. El 16, ¿verdad? El 17. Oh, qué bueno. Muy bien. Estas tres fiestas, esta fiesta se le conoce como, otra vez, la fiesta donde nos juntaremos todos. Entonces, el Talmud, dentro del Talmud y conocido como el Mishnah, está dentro del Talmud, habla de que se debe leer, ¿verdad? Que se leía, entre ellos, se leía toda la Torá en esos siete días de Sukkot. Toda la Torá, era leída toda, toda, ¿verdad? O que era leída al pueblo, porque no había muchas Torás, pues no, solo el sacerdote tenía la Torá. Entonces, él en toda la fiesta les leía, era como ver películas, ¿verdad? Pónganse a pensar, en aquellos tiempos no había movies ni nada de esto. Entonces, ellos, cualquier información que agarraban era importantísima. El sacerdote, el Coen, les diera esta, les leyera, era como una felicidad. Nosotros lo vemos como, ¡ay, qué aburrido! Pero recuerde que nosotros tenemos la opción de leerla todo el año, porque tenemos, cada quien tenemos una. ¿Verdad? En aquellos tiempos, solo el sacerdote tenía una. El sacerdote es supremo, nadie más. Solo él salía y la leía. Muy bien. ¿Qué entendimos? Que hay que subir a Jerusalén, ¿verdad? Segundo, vamos a ver entonces, de Enteronomios, de Barim, 16, 13, 17, la segunda vez que esta fiesta los va a explicar bien, fuera de Levíticos, ¿verdad? Fuera de Levíticos. Porque aquí estamos viéndola como para juntarse. Aquí no le llama Sukkot, sino que le llama la fiesta de juntarse. Entonces, imagínense, si quisiéramos salir de esta fiesta todos como bella Shua, más unidos. Saber más de cada uno. ¿Verdad? Poder decir, sentir el amor de cada uno, para poder trabajar juntos. Si de Barim, 16, del 13 al 17. ¿Qué nos va a leer? Sí, 13 al 17. De Barim es de Enteronomio, ¿verdad? El quinto libro de Moshe. Está en su Biblia. Deja el Corán, agarra la Biblia. ¿Alguien lo puede decir? De Barim, 23. Dilo, amigo. ¿De Barim? No, no, de Barim, 16. ¿De 16? 13 al 17. La fiesta solemne de las zucas harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu hogar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el evita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiestas solemnes, a Yahweh, tu elogín, en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh tu elogín en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu elogín en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de las zucas, y en ninguno se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con la prenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu elogín te hubiere dado. Es decir, que el juicio de Yahweh, siempre era en ese tiempo, en el tiempo de primavera, tanto así, que cuando los malaquín llegaron a traer a Loto, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Iban a castigar a Sodoma y Gomorra, en otras palabras, era el fin del mundo para ellos. Cuando ellos tocan la puerta y él los invita, ¿a qué los invita? A comer pan sin levadura, porque pan sin levadura es una fiesta que se hizo perpetua, desde antes. Es como la azúcar, también le puedo comprobar yo que los Beodín, lo hacían, ellos hacían cabañas afuera en el desierto, para celebrar la fiesta. Lo hacían con frutas. So, parece ser, históricamente aquí, que Moshe está tomando los nombres, ¿verdad? De los antiguos, el pan sin levadura que celebró Abraham, que celebró Loto, Loto lo celebraban, ¿sí? Que tiene que ver con los juicios. Nosotros enfatizamos la Pesaj, ¿por qué? Porque Yahshua nos lo indicó, ¿o no? Nos lo indicó, digo, cuántas veces pueda hacer esto en memoria de mí, lo haréis. Y claro, el Yahudín lo une todo, ¿verdad? Lo usa la Pesaj, el pan sin levadura y Bicurín lo hace una fiesta. Pero en sí, cuando lo vemos en la Torá, lo que celebraban era el pan sin levadura. Interesante, ¿no? Nosotros, por Nazarenos, otra vez, por el Mashiach, decimos, sí, pan sin levadura es parte de nuestras fiestas, pero le tomamos muy en serio, por decir así, o aclarando, la Pesaj. Ok, bien, esto le llamaríamos de reunirnos. So, veamos ahora Levíticos, Bicra, capítulo 23, del 33 al 36. Y apúntelo, y esto así usted lo va estudiando, y así usted lo va enseñando. Quiere decir, ¿qué otra cosa sacamos de lo que acaba de leer nuestro Jallé? ¿Qué fue lo que leyó ahí? Que el extranjero, que la huérfana, que la viuda. Para mí es la vecina que no tiene a dónde ir todo el año. Que nadie la invita a nada. Ese primo que siempre te llama, y tú nunca puedes ir a ninguna parte con él. Que siempre está trabajando. Pero no pensamos nosotros así, ¿sí? La Torah dice que vivan en vuestra tierra. Y señores, no todos vivimos en Los Ángeles. Esta era una buena fiesta para invitar a alguien. Pero invitarlo no es lo que venga, sino pagársela. Ir a pagar sus 35, usted mire cómo es su casa de campaña allá, pero sus 35 aquí están. ¡Vamos! Es muy buena forma de llevar las buenas nuevas. Ya en el relajo aquí se va a dar cuenta que alegre es el asunto. Ya para el cuarto día ya va a decir, esto como que tiene sentido. Pero otra vez, nosotros somos nazarenos con algunas mañas de exclusividez, le llamo yo. Y no somos exclusivos, óigame. Nosotros somos los hebreos. ¿Dónde sale el sol? Hasta donde se pone. Sea el nombre de Yahweh bendito. Toda la tierra es bendita. La tierra es tuya. Eso lo hablan los hebreos. Otra vez, yo quisiera que la próxima línea de fiestas que tenemos, porque rapidito vuelven a venir como si nada, pensemos en alguien. ¿Verdad? En el tío Gerundio. ¿Verdad? En alguien. Ok, ahora sí. Levíticos 23, 36 al 36. Y del 39 al 44. Esta ya es un poquito más claro lo que esta fiesta nos trae. ¿Quién va a leer? Fuerte, mija. Ayer le habló cuando ustedes hicieron, transmiten a los israelitas los que vienen. Dile que el quince día de este séptimo mes será la fiesta de sus dos. La fiesta de sus dos se celebra con actos y trabaja diseñada específicamente a cada gente. Y que simboliza la precariedad del mundo material. Pero justamente allí, en medio de esa precariedad, es cuando más se toma posible la conexión con el Eterno. Pues, en efecto, el peso de esta cabaña es lo que va a pinturar. No es un peso de material, sino de rana y hoja, de modo que se pueda percibir las estrellas. Allí, en aquella cabaña, se revela como nunca la conexión hielo-ciera. El primer día será cerrado y no podrá hacer ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Durante siete días, deberán presentar ofertas de fuego a Hachén, alusión, y las ofertas, buscar ofertas adicionales del número 29-12-38. Y el octavo día también será cerrado para ustedes. Y deberán presentar ofertas de fuego a Hachén. Es un día de restricción. Laboral día dedicado a Hachén. No hagan ningún trabajo, excepto lo necesario para continuar días de restricción laboral. ¿En qué número vas, Maja? Ok. Ahora te pasas al 39. ¿En qué número vas, Maja? Los mencionados presentes son los tiempos especiales que debe a Hachén. Ofertas de fuego, ofrendas, 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 minas, de harina. Sacrificios y ofrendas de vino. Cada uno en día correspondiente. Aparte de las ofrendas de los Shabbat, para Hachén, que aparte de los regalos prometas, ofrendas, monosarias, que presenten a Hachén. Pero el quince día, séptimo mes, cuando retomen las consecuencias de la tierra, celebrarán la fiesta de Hachén. O sea, durante siete días, el primer día será día de reposo y de los camas, también será día de reposo. Muy bien. Hay uno al principio y uno al final, ¿verdad? En el mismo... Eso es una... Eso lo leímos, ¿se acuerda cuando leímos sobre lo que se parece como la fiesta del Mesías? De la Pesaj. La Pesaj, hay una fiesta llamada la fiesta del Mesías, que está como escondida, usando esa fórmula de el primer día de descanso y el último día de descanso. Haciendo dos Shabbats, pues, como dos Shabbats, y a Shua hizo dos Pesaj, por decir así, dos descansos en una semana. Pero bueno, sigamos. Ok, so, la clave aquí, el mandato es, hay que ir afuera, ¿verdad? Hay que salir de la casa. Esa es en sí la lógica de todo esto. Y lógico que... que el poder ver las estrellas y esto nos hace sentir que somos uno con el universo, con el eterno, con la naturaleza. Es necesario a veces salir del pavimento, ¿verdad? comer un poco de polvo otra vez y ser partícipes del mundo del eterno. Ok, seguimos. Ahora vamos a ver de enteronomios 31, del 9 al 13. Y escribió Moshe esta Torah y le entregó a los dos a mil hijos de Levi quienes llevaban el alón rí. Ok, so, aquí claramente, ¿quién la escribió? Si por eso nosotros decimos, hay dos Torahs. La Torah de Moshe y la Torah que los Malaquín dieron. Aunque son muy semejantes, una daba vida eterna, la otra nomás mantenía vivos para alcanzar la vida eterna. Yashua da vida eterna. La Torah nos guarda para que recibamos la vida eterna. ¿Entendemos eso? Que sí que es el espíritu del Mashiach, ¿verdad? Él que da la vida eterna, como el Adán Carmon de nosotros, el hombre primordial. Más sin embargo, la Torah no da vida eterna, pero en ella se halla la vida eterna. Porque la palabra Torah, en hebreo, letra por letra significa encontrando al hombre crucificado. La Torah lo que nos quiere es mostrarnos al Mashiach y al encontrar al Mashiach encontramos la vida eterna. La vida eterna no es la Torah. Es nomás el profesor, por decir así. Es el que te guarda. En la antigüedad había, un padre mandaba, contrataba a un tutor que ayudara a su hijo en la educación y todo y este tutor se iba con él y le enseñaba la vida, le enseñaba a leer, a escribir y todo y lo guardaba para su papá. La Torah es un tutor. Por eso que no hay nada que esté en la Torah que salve. La salvación es de él. Pero la Torah, la Biblia, sí nos ayuda a protegernos, a mantenernos para alcanzar esa felicidad, para alcanzar esa vida eterna. Porque para ustedes es básico, yo no sé que es básico esto que estoy diciendo y hasta a mí me aburre hasta hablarlo a veces, pero yo creo que se nos pierde, perdemos esa idea y confundimos las cosas y de repente estamos alegando si nos ponemos un talit morado o amarillo. ¿Verdad? Y si hacemos esto o no. Recuerde, el tutor es algo y el papá es otro. Muy bien. ¿Perfecto? ¿Seguimos? Y Moshe les ordenó diciendo Al final de cada siete años, en el año de la bendición, en Haq, a su voz, cuando todo Israel se presente ante Yahweh, en el lugar que él escoja, verás esta Torah ante Israel para que todos la oigan. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres, y niños, y los extranjeros que estén en sus ciudades para que oigan, aprendan y reverencien a Yahweh, su Elohim, y para que retengan y pongan por obra toda la palabra de esta Torah. Y sus hijos, que no la conocen, oirán y aprenderán a reverenciar a Yahweh, su Elohim, mientras vivan en Adama, que no serán al usar el papel. A mí me encanta esta versión, porque aquí debería ser Eretz, ¿verdad? Pero como está hablando de Adama, está hablando del universo, porque estaba ya, ahí ya estaba la idea que el templo eventualmente no iba a estar ahí. Entonces necesitábamos adorar a Yahweh en cualquier lugar, hasta en El Salvador, usted. Podríamos adorarle, ¿ok? ¿Terminaste? ¿Qué le pareció esta parte? Este dice que cada siete años, ¿verdad? Se iba a leer la Torah. Más adelante vamos a ver que Nehemias cambia, no se cambie, sino que como la gente no estaba ya, no había conocido nada de la Torah, él hizo un método que podía hacer la lectura todo el año, para que no, para hacer esto de siete, pero esta cada siete años se me hace muy bonito el poder leerla toda. Quizás pudiéramos contar de este año en siete años y el séptimo año de Sukkot, a ver cómo leemos toda la Torah en cuatro o cinco días, yo creo que sí la hacemos, ¿verdad? Fácil. Ponemos lectores ahí. Nuestros hijos, tenemos que ayudarlos de otra manera, es otra generación, son otra estirpe ellos, pero tenemos que buscar maneras de cómo hacerles reverenciar por la Torah. no tienen que entenderla, entender es cuando uno está adulto y uno comprende la vida, pero sí reverenciarla, sí entender que en ella hay algo, hay algo bueno, ¿verdad? Nuestros hijos quizás se ven así despistados, pero cuando vienen y les preguntan, la gente les pregunta quiénes son, la mayoría que yo oigo dicen, somos nazarenos, ¿y qué es eso? No me pregunten mucho, pero somos nazarenos, es lo que somos, y eso es la reverencia que queremos nosotros, que sepan ellos que cuando pase lo que pase, ellos se acuerden, nuestros papás hablaban de un libro, y en ese libro encontraban ellos la felicidad y eran ellos, estaban en shalom, hemos hecho un buen trabajo, nuestros hijos tienen que salir, tienen que viajar, tienen que hacer, tienen que moverse en la vida, nosotros nos quedamos como estancados como aquí, y está bien, vamos a tener la parte nuestra, pero nuestros hijos tienen que salir, tienen que tener la vida y lo que esperamos es la confianza de que siempre se acuerden de que las locuras que sus padres hacían, pero que al final tenían sentido, porque lo van a tener para ellos cuando se casen, cuando tengan sus hijos, tengan problemas, entonces la vida cambia muy rápido, y dicen, no, ok, estoy listo para entender estas cosas, ok, muy bien, el Sukkot también es para hacer una asamblea pública, en otras palabras, ok, vamos ahora a Primera de Reyes, ¿qué hacen ustedes de la mañana? ¿10 y media está bien? Ok. ¿sabes? ¿sabes?